Hola, soy Eliana. Quiero que hablemos un poco sobre cocina y cultura. Yo sé que en internet hay muchas recetas, muy buenas he visto, muy buenas recetas, así como otras en donde están preparando un plato, anuncian que van a preparar un plato y lo que están preparando es otra cosa, porque si bien un plato de la tradición puede cambiar de una familia a otra, cuando se hacen cambios muy fuertes, ya se está hablando de otro plato. Entonces ese es uno de los temas que me parece importante, saber cuáles son las buenas fuentes para encontrar recetas o cómo identificar una buena fuente. Otra cosa que no encuentro mucho es cómo combinar los platos unos con otros y para poder hacerlo hay que saber un plato determinado de dónde viene, en qué país se usa, si es en un país o en una región caliente o fría, o si es un país de estaciones, si es un plato de verano o de invierno, de qué región geográfica dentro de cada país se proviene, si es que estamos llegando a ese nivel de detalle, o por ejemplo, si es un plato que se aplica o que se usa en carnavales, o si es un plato de grandes festividades, o de comer en la calle, o de fiestas religiosas, o un plato de un día determinado del mes o del año. Y eso, digamos, todo eso, saber todo eso le ayuda a uno a saber cómo combinar mejor y cómo armar los menús, que igual uno puede decidir cambiar, pero sabiendo qué es lo que se está haciendo. Otra cosa que me parece interesante es explorar las relaciones entre cocina y cine, entre cocina y literatura, entre cocina y música, entre cocina e historia, es decir, qué se preparaba en distintas partes del mundo, en distintas épocas de la humanidad. Eso es básicamente lo que propongo que hablemos. También quiero que hablemos sobre salud, sobre cómo construir platos que sean sanos, que sean nutritivos, que sean buenos para la salud, para distintas además condiciones de salud de las personas. Y puede que hablemos también de otros temas que me interesan, como educación, como cómic, como literatura. Así que bienvenidos.